¿Qué es la luz nocturna electrónica? Incluso básicos y no solamente ello, con proyectos anteriores que hemos realizado aquí en mi canal de YouTube. La verdad que podemos encender la lámpara cuando llega la noche, como lo estamos viendo en estos momentos. Mientras haya luz o la luz del día, la lámpara no se enciende y cuando llega la noche, se oscurece, se activa el sistema electrónico para encender la lámpara o el conjunto de focos. Ahora sí, empecemos entonces. Pues bien, mandé a fabricar el diseño de mis propios PCBs en YLCPCB y me llegó en una caja, después de 7 días, estas dos partes. Podemos ver un pequeño llavero alusivo a la Navidad de YLCPCB. Esto lo voy a dejar para la familia. Y aquí podemos ver nuestras tarjetas estrellas que mandé a fabricar allí el CPCB. Como ven, están completamente selladas. Vamos a abrirlo para mostrarles la calidad, como siempre lo he hecho en todos los videos y en todos mis propios diseños. Ojo con el detalle. Son diseños propios que he realizado para ustedes, para estos proyectos aquí en mi canal de YouTube. Vamos a abrirlo. Están bien protegidas realmente, como logran ver. Están bien protegidas. Son 10 tarjetas para este proyecto que mandé a fabricar. Ahora, pueden ver la calidad del diseño. YLCPCB, el diseño es mío. Así que igual, yo les voy a dejar en la descripción de este video, el diagrama esquemático que lo vamos a explicar en la siguiente sección de video. Este es otro de mis buenos diseños que realicé exclusivamente para todos ustedes aquí en mi canal de YouTube. Así que ya saben, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 2 dólares. Si deseas ser más cool, puedes mandar a fabricar 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 5 dólares. Muchas gracias, YLCPCB. Pues bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos en la parte importante de poderles explicar el diagrama esquemático. La verdad que este es uno de los diagramas esquemáticos más simples y sencillos. Y no solamente ello, estamos combinando muchos de los proyectos que ya hemos visto antes aquí en mi canal de YouTube. Este proyecto es alimentado técnicamente por un voltaje DC de 5 voltios. Incluso puede alimentarse con 12 voltios, pero vamos a usar el voltaje estándar de 5 voltios. Por lo tanto, puede ser alimentado este circuito, que es la base principal del proyecto, con un cargador de celulares. Pero para mi caso, para evitar utilizar un cargador de celulares y no solamente ello, poder alimentar la lámpara o el foco, como le quieran llamar, de 220 voltios para el caso de Perú o 110 voltios para el caso de otros países, lo que yo he hecho es adicionar la fuente de poder sin transformador que lo hemos visto en más de dos proyectos aquí en mi canal de YouTube. No voy a explicar cómo funciona la fuente. ¿Por qué? Porque es algo que ya lo hemos visto en otros videos. En este momento lo que voy a explicarle es qué componentes estamos utilizando y luego hacer una explicación detallada de cómo funciona. Tenemos el terminal block acá a la izquierda, que también lo hemos visto en muchos videos. Un terminal block. Acá tenemos otro terminal block. El de acá de la izquierda superior es para la alimentación. El de la derecha es para poder conectar el foco o la lámpara. Tenemos esta resistencia en paralelo con este condensador. Esta resistencia es de 200K por 1W de potencia. Y este es el condensador que también lo hemos usado muchas veces, el 175 de 400 voltios. ¿Por qué 400 voltios? ¿Por qué? Porque la alimentación es 220 por 1.4142 para que pueda llegar a soportar los 310 voltios aproximadamente que va a recibir en total. Este condensador va en paralelo con esta resistencia. ¿Para qué? Para que cuando nosotros dejemos de alimentar el circuito, la resistencia va a permitir que el condensador se descargue sobre ella. Si esta resistencia la obvia, puede el condensador quedarse cargado y si tocamos alguna parte, cuando no está la alimentación, el condensador se va a descargar y estos 310 voltios nos puede hacer daño. Entonces, esa es la razón por la cual existe esta resistencia de 220K. En paralelo, hemos puesto dos resistencias de 47 ohmios. Ambas resistencias son de 2 watts, ojo con el detalle. Tenemos el puente de 1 amperio convencional y dos condensadores convencionales, uno de 220 microfarayos por 25 voltios y este otro de 100 microfarayos por 25 voltios. Este incluso puede ser de 16 voltios, este condensador. La resistencia de 3.9 ohmios permite reducir el voltaje de salida rectificado por el puente de diodos. Esta resistencia de 3.9 ohmios también es de 1 watt. Y finalmente, para poder estabilizar el voltaje para que nos entregue los 5 voltios, he puesto dos diodos Zener de 5.1 voltios que, como lo vimos en otros proyectos, nos va a poder permitir darle estabilidad y no solamente poder soportar la corriente de la carga del circuito que vamos a alimentar. Entonces, estos dos diodos Zener es el 1N47N3A, ambos diodos son de 5.1 voltios y a la salida me van a entregar aproximadamente entre 4.9 a 5.1 voltios estabilizados que es lo que va a alimentar a nuestro circuito. El circuito está basado en el fabuloso y extraordinario NE555 que lo hemos visto muchas veces aquí también en mi video. Si no comprendes mucho de cómo funciona, te voy a dejar en la descripción y sobre todo en las tarjetas de este video, un video o dos videos acerca del NE555. El corazón de este proyecto no solamente es este dispositivo, sino también la resistencia LDR, la light resistor, esta resistencia dependiendo de la luz. Es decir, es una resistencia que cuando le llega poca luz aumenta su resistencia y cuando hay mucha luz disminuye su resistencia. Son inversamente proporcionales. Es decir, la resistencia a poca luz puede llegar hasta el megaohmio o 10 megaohmios, un mega o 10 megaohmios, y cuando hay luz puede incluso bajar a un K o incluso a valores de los cientos de ohmios. Esto es vital porque vamos a realizar una comparación para que el NE555 a su salida entregue un unológico o un serológico y dispare en la salida. Estamos utilizando no un relay, sino estamos combinando los proyectos anteriores para disparar de manera electrónica el encendido del foco a través de un dispositivo como el Mock 3021, un octocoplador, que también lo hemos visto en otros videos, y este extraordinario Triad, el BT137600D. Entonces, regresando a los componentes, tenemos la administración 5.1 voltios, el DDR convencional, un trimpot o un potenciómetro de 50K, todas las resistencias que ven acá, de 10K, 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 1K, son esta de 1K también, y la de 220 ohmios, todas estas resistencias son de 1 cuarto de watts. Además, los dos condensadores, uno es el, ambos, el C4 y el C5 son de 104, y estos condensadores, el C5 permite darle estabilidad para que no haya disparos erróneos, y el 104, el C4, es el que va a permitir disparar al NE55 a través de la carga y descarga del LDR cuando la corriente hace que el condensador se cargue. A la salida, como dije, vamos a ver el 3021, y también estamos utilizando el BT137600D, que vendría a ser un TRIAC de mediana potencia de 8 amperios por 600 volts. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona. Tenemos el NE555 y tenemos el LDR. Cuando hay luz de manera convencional en el día, a mayor luz, esta resistencia va a disminuir. Al disminuir la resistencia, el condensador se va a cargar a través de la resistencia y de una parte del potenciómetro de 50K, el PT1, de una manera establecida. Esto hace de que a la salida, la salida mantenga un cero lógico, mientras la resistencia es muy baja. Cuando la luz comienza a descender y llega a la noche, este dispositivo, el LDR, lo que hace es a menor luz, aumenta su resistencia y por lo tanto llega al orden del megaohmio o incluso 10 megaohmios, dependiendo del LDR. Esto hace que el condensador se cargue más lentamente y no solamente ello, hace que dispare la salida y aquí a la salida, en el terminal 3, aparezca un uno lógico, en este caso, que vendría a ser aproximadamente el VCC de la alimentación, los 5 voltios. Esto hace que se encienda el LED, porque estamos entregando un uno lógico acá de 5 voltios. Esta resistencia de un K puede ser un K o incluso 220 ohmios, pero esta otra resistencia no puede ser de menor valor, porque esta resistencia hace de que se polarice debidamente este fotodiodo. Cuando hay un uno lógico acá, esta resistencia limita no solamente la corriente, sino el voltaje que le va a llegar al fotodiodo. El fotodiodo dispara la compuerta de este fototriac del MOC 3021 y al mismo tiempo hace de que estos dos pines, el terminal 2 y el terminal 1, se cierren y exista un corriente de compuerta a través de la resistencia de 220 ohmios que dispare al otro tríac, al BT137. Esto hace de que este dispositivo se cierre y exista una corriente desde la línea al foco, llega al foco y esto hace de que el tríac se cierre y la corriente circula de retorno por el neutro, en este caso al otro pin. De esta manera yo puedo controlar el encendido de la lámpara cuando llega la noche o cuando hay luz, de una manera electrónica. Pues bien, después de haber visto esta parte del drama, ahora sí vamos a la implementación paso a paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí estamos con nuestro proyecto ya terminado, listo, completado, quedó bastante bien, con un acabado profesional, con la tarjeta que diseñamos aquí en Yield City City. Ahí lo están viendo. Ya depende de cada uno como mande a su tarjeta, la diseñe, o incluso no necesariamente ahí, lo pueden hacer acá en Lima o en cualquier parte del mundo, pero ahí les dejo la idea. Acá tenemos el LDR, le he puesto cinta termo retráctil para proteger los pines. Ahí están viendo el LDR a la izquierda y el acabado quedó bastante bien. Ok, ahora sí, vayamos a las pruebas finales. Continuamos, entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte final, ya tenemos nuestra tarjeta ensamblada, como lo han visto en la sesión anterior. A la entrada de 220 voltios le he puesto la alimentación de 220 voltios. Solamente la alimentamos con 220 voltios e internamente, como dijimos, hemos diseñado el circuito impreso para que tenga su propia fuente de alimentación sin transformador, que al final lo regula a 5 voltios. La salida del otro terminal block está conectado a la lámpara en sí, en este caso de 220 voltios 100 watts. Entonces vamos a encender, vamos a empezar la prueba. Ahorita está recibiendo la luz directa de, en este caso del comedor y el LDR al recibir luz, disminuye su resistencia y hace que el N55 no se dispare. Cuando yo tapo la entrada de luz al LDR, el LDR recibe menos luz, aumenta su resistencia y dispara el relay electrónico que hemos creado, que ya lo hemos visto en la sesión anterior, y prende la lámpara. Voy a oscurecer el LDR para que se encienda la lámpara. El LED se enciende y la lámpara también. Ahora, si yo voy directamente acá sin cubrir el LDR, la luz se puede retroalimentar y la lámpara puede parpadear. ¿Cómo ven? La idea es que no sea ello, la idea es que cubramos el LDR y que la luz no se retroalimente para que funcione de una manera adecuada como lo están viendo en estos momentos. Este es un circuito ideal para implementarlo en casa, es un circuito netamente práctico y lo pueden implementar en su hogar, obviamente extendiendo la lámpara a un punto lejano que la luz no se retroalimente al LDR. Pues bien, hasta aquí este vídeo, mi nombre es Umberto Ingenio, para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimientos. Si este vídeo te gustó, no te olvides de darle like, pulgarle arriba. Recuerda que darle like a un vídeo en mi canal es gratis. Así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Así mismo te invito a que te suscribas a mi canal. Si no estás suscrito, por favor, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por la atención, esta es una muy buena oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Es momento de seguirnos protegiéndonos ante esta amenaza que aún existe. Muchas gracias y los espero como siempre en el siguiente año, los primeros días de enero, el primer sábado de enero, con un nuevo vídeo de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso. Gracias.